¡Gracias! Denunciaros que en el próximo Comité Ejecutivo, por poner al partido, que institucionalicemos un premio, no sé si cada año, cada dos años, pero de manera habitual, un premio Rafael de la Sierra, que refuerce los valores que él practicó en la vida y que nos ha dejado a los demás. En este momento el Partido Regionalista tiene las máximas responsabilidades de Cantabria, las máximas. Tenemos los grandes sectores de la economía de Cantabria en manos de los regionalistas, que es la obra pública, que es la vivienda, que es el urbanismo, que es la educación, que es el medio ambiente, que es la industria, que es el medio natural, ganadería, pesca, etc. Tenemos la gran responsabilidad en nuestras manos de llevar a buen puerto este gobierno que se va a iniciar exactamente mañana. Nosotros sí prometemos una cosa, honradez, trabajo, tirar para adelante y poner a Cantabria cada día mejor. Una de dos, o se le deja gobernar al que ha ganado o hay unas nuevas elecciones, cosa que en este momento lo pongo a un 60%. Alguien dirá, y si hay unas nuevas elecciones que ya me lo han preguntado, ¿volveremos a sacar a Amazon? A Amazon y a otro seguro u otra. Allí no hay PRC y PSOE, hay Cantabria y los partidos se dejan fuera del Consejo de Gobierno. Allí vamos a hablar de un programa que hemos suscrito los dos y que hay que cumplir, tanto lo que han aportado ellos como lo que hemos aportado nosotros. Eso es lo que se espera de un gobierno serio y eso sabéis que a mí no me tiembla la mano cuando tengo que tomar decisiones. Las tomo siempre con un único objetivo, lo mejor para Cantabria. Eso es lo único que nos importa a los regionalistas, lo mejor para Cantabria.